La verdad, Viviana, buenos días, un éxito. La verdad que vino muchísima gente, no esperábamos tanto, pero vino mucha, mucha gente, estoy muy agradecida porque la verdad que se comportaron divinos, vinieron a vacunarse, eso es lo principal. Bueno, vemos que todavía la enfermera está, ya ha pasado el tiempo que dijimos que se iban a vacunar y que habían anunciado, así que bueno, objetivo cumplido. Bueno, y estaban los jefes principales que ahora fueron a hacer un trámite y quedó la señora, la enfermera, por si viene alguno, pero ellos hasta las 12 y algo y ya se iban. Bueno, Susana, contenta también, como le va, le vamos a saludar, porque usted también siempre en mano derecha, acá Isabel, cuéntenos. La verdad que sí, Vivi, estoy muy contenta que vinieron mucha gente a vacunarse, todo desde el día. Bueno, muy bien, le saludamos a la vicepresidenta también, está vacunada, eso voy a preguntar, ¿se vacunaron ustedes? Sí, sí, no estamos vacunados, sí. La primera y la segunda dosis, sí, no estamos vacunados. Bueno, ¿qué se siente reactivarse? Porque para algo al menos se está usando el club, ¿no es cierto? Y bueno, una alegría nuestra, de vuelta para volver a abrir todas las puertas, así que... Y los abuelos también, Vivi, ¿sabe qué alegría les dieron? Nos trajeron como siempre, comida, digo, ¡ay, comida, yo no puedo comer! Pero igual me comí, me trajeron chipas caseras. Y dice, Isabel, extrañamos, extrañamos. Y a mí me dio alegría de verlo, una señora lloró porque me volvió a ver. Bueno, yo soy feliz, esto es lo mío.